breves del espectáculo ángel aguilar hará colaboración con este famoso cantante hola les comento que la edición 2021 de los premios de la radio estuvieron llenos de emociones y sorpresas culminaron con la consagración de ángel aguilar y grupo firme como los máximos exponentes del género regional mexicano en la actualidad durante la velada celebrada en la ciudad de méxico la hija menor de pepe aguilar y los intérpretes de ya supérame tuvieron una destacada participación arriba del escenario pues recibieron varios premios y cantaron varios de sus éxitos grupo firme se llevó cinco de sus siete nominaciones durante la noche por su parte ángel aguilar también brilló durante la noche al coronarse como artista femenina por lo que se llevó tres merecidos premios ambos artistas subieron al escenario para recibir sus galardones ángel aguilar mencionó que su papá siempre le ha dicho que hay que dar pasos lentos pero firmes señalando al cantante edwin cast por ser vocalista del dicho grupo a lo largo de varios años ángel aguilar ha demostrado que tiene un incuestionable talento para la música el cual presuntamente heredó al formar parte de una de las familias más importantes en la historia de la música mexicana por su parte edwin casi grupo firme viven un año de ensueño ya que prácticamente todas sus colaboraciones son sinónimo de éxito después de la ceremonia el vocalista de grupo firme compartió varias fotografías en instagram presumiendo todo el reconocimiento que recibieron además agradeció el apoyo y el afecto de amor que le envían todos sus fans en cada una de sus presentaciones por su parte la princesa del regional mexicano cayó rendida ante el talento del grupo firme por lo que comentó varios emojis de aplausos en la reciente publicación de edwin cast pues reconoció que la banda se llevó los premios de la radio ante ello edwin cast también felicitó ángel aguilar y a través de una publicación que hizo ángela en su cuenta de instagram donde agradeció a sus angelitos por el apoyo que le dan el vocalista de firme fue y comentó super merecidos ante las admiraciones de ambos cantantes los fans de ellos comentaron que anhelan una colaboración de ángel aguilar y edwin cast entre los comentarios se leen los siguientes necesitamos un dueto entre ustedes sería una bomba los dos re buenos ángel aguilar será posible dueto con firme ojalá un día canten juntos me encanta ángel aguilar hagan un dueto estaría súper padre ángel aguilar muchas felicidades chula cantas bien chingón y grupo firme también es chingón ámonos recio cantas increíble ángela y edwin son fabulosos espero pronto colaboren juntos sería algo mágico fueron algunos de los comentarios y bien te gustaría que ángel aguilar y grupo firme hagan una colaboración escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal enviamos afectuosos saludos a laura medina maite villa mariam rodríguez esmeralda suárez rosario garcía y teresa moreno soy lía hasta el próximo vídeo